Bienvenidos. El nuevo efecto multicapá de la pantalla de bloqueo de iOS 16 es genial. ¿Lo has probado? Vi a algunas de las personas que informaron que el efecto multicapá de la pantalla de bloqueo de iOS 16 no funciona en su iPhone. Así que lo compruebo, el efecto multicapá no funciona debido a tres razones principales. 1. Dispositivo no compatible. 2. Imagen no compatible. 3. No configurarlo bien. Vamos a resolver estos uno por uno. Primero debe asegurarse de que su modelo de iPhone sea compatible con la nueva función de iOS 16. Según la información en línea, el efecto multicapá de la pantalla de bloqueo y algunas de las funciones de iOS 16 solo están disponibles en el dispositivo con el chip A12 o más nuevo. ¿Cuáles son estos dispositivos? iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 14, iPhone 14 Pro y iPhone C, tercera generación. Pero el iPhone 8 y los modelos de iPhone más nuevos son compatibles con iOS 16. Solo algunas funciones no son compatibles. Ahora puede ver que el iPhone de la izquierda es el iPhone 13 Pro, el iPhone de la derecha es el iPhone X, que es un chip A11. Ambos ejecutan iOS 16 y ahora configuran las mismas fotos que la pantalla de bloqueo de ambos iPhone. Puede ver que solo el iPhone 13 obtuvo el efecto multicapá en la pantalla de bloqueo, el iPhone X no, no importa como recorte o mueva la foto, el efecto multicapá simplemente no aparecerá. Pero cuando uso la pantalla de bloqueo predeterminada en el iPhone X, cuyas fotos están hechas por Apple, el efecto multicapá está funcionando. Tal vez no solo porque el chip, el tamaño de la pantalla también importa, o simplemente Apple no adaptó muy bien mi OS 16 con todos los modelos de iPhone. Entonces, si su efecto de pantalla de bloqueo no funciona en sus fotos, puede usar esas fotos predeterminadas, no sus favoritas pero aún tienen el efecto multicapá activado, al menos en mi iPhone X lo hace. En segundo lugar, el efecto multicapá tiene algunos requisitos para las fotos. El objeto principal de la foto no puede cubrir demasiado la parte del tiempo, lo que significa que tus fotos deben tener suficiente espacio en la parte superior. Puedes ver el mismo gato aquí, lo recorto a un tamaño diferente, el que tiene el gato más grande no puede usar el efecto de profundidad, supongo que es porque si el efecto multicapá está activado, el objeto cubrirá demasiado del tiempo en la pantalla, no puede verla ahora claramente, también en términos de estética, toda la pantalla no se ve muy bien, y Apple no permitirá que suceda esta situación. Entonces, todo lo que puede hacer es probar diferentes imágenes, actualmente no hay una declaración que indique qué tipos de imágenes no son aplicables. Humano, edificio, montaña, personaje de anime, gato, el efecto multicapá funciona bien en estas fotos. Debes tratar de comprender esta característica por ti mismo, eso no es muy bueno, Apple. En tercer lugar, si confirma que sus fotos están bien para usar el efecto multicapá pero aún no funciona, entonces lo está configurando mal. Primero debe asegurarse de habilitar el efecto de profundidad, en personalizar, toque el pequeño icono de tres puntos aquí, toquelo para habilitar el efecto de profundidad. Si no lo habilitó, el efecto multicapá no aparecerá. En segundo lugar, elimine esos widgets, si desea usar el efecto de profundidad, estos widgets deben eliminarse o el efecto multicapá no funcionará. Elimínelos uno por uno y verá que su efecto multicapá está funcionando. Qué bonito diseño Apple. Si después de probar todo esto, aún no funciona, puede intentar actualizar su sistema, solo use Tenorsare Raybot, puede encontrar el enlace a continuación, con solo unos pocos clics, Raybot puede actualizar su sistema de iPhone, y luego los errores pueden vete, siéntete libre de probarlo. Ok, hasta ahora esto es lo que aprendí sobre el efecto de profundidad, espero que estos consejos puedan ayudarlo. Si desea detalles más específicos, puede preguntarle a Apple, y si sabe más sobre el efecto multicapá de iOS 16, deje un comentario para háganos saber a nosotros y a otras personas. Gracias por ver, si te suscribes te lo agradeceré. Espero verles pronto.